¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? ¿Qué es el motor? Tenemos un 96 Honda Civic motor 1.6 litros razón por la cual está aquí en el taller es de que el cliente se queja de que no hay aire frío cuando prende el aire acondicionado así que vamos a empezar a hacer las pruebas aserciorándonos con un multímetro que marque temperatura como en este caso que marque temperatura grados Fahrenheit o grados centígrados vamos a echar a andar el vehículo que se echa a andar el vehículo y se va a seleccionar aquí en el panel de control ahí está velocidad número uno el aire acondicionado ya prendió el botón de recirculación está también encendido está totalmente en frío el selector de aire aquí de enfrente vamos a darle vamos a darle la tercera velocidad del Fahrenheit hacia abajo así que vamos a ver que temperatura está detectando aquí tenemos una temperatura de aproximadamente 100 grados 100 grados prácticamente prácticamente no está no está refrescando nada igual lo podemos cambiar a grados centígrados 38 grados centígrados está totalmente caliente y el aire acondicionado ya está seleccionado así que como siguiente paso ya que vemos que no hay una buena salida de aire frío vamos a inspeccionar vamos a inspeccionar que se haya el compresor se está accionando ahí se alcanza a ver el compresor el compresor no se está accionando guys en este caso el compresor tenemos que revisarle antes que nada que tenga carga puesto que en el historial de este vehículo este compresor este para mí que no está cargado puesto que el carro es salvish o ha sido chocado anteriormente y de ahí agarraron este vehículo y no lo han de haber cargado para atrás o no han de haber reparado así que como siguiente paso ya que vemos que el compresor no se acciona vamos a tener que ver cuanta presión hay en el sistema del aire acondicionado así que vamos a poner unos gauges aquí en los puertos en los dos puertos uno es de baja presión aquí es el de baja presión y es el de alta presión así que vamos a conectar unos manómetros para ver si hay presión presente dentro del sistema del aire acondicionado guys puesto que esta es una razón por la cual el compresor no se está accionando puesto que si no hay presión el switch de accionamiento del compresor no cierra el circuito y por lo tanto no se accionará ese compresor así que vamos a poner unos manómetros ok guys vamos a hacer unos manómetros de este tipo es una herramienta muy barata y a la misma vez muy eficaz no es lo que se tiene que usar puesto que aquí se tiene que usar una máquina especial de evacuación recuperación llenado simplemente estamos usando estos gauges para mirar si hay o no hay presión en el sistema del aire acondicionado estos manómetros de medición de presión del aire acondicionado en su interior del reloj van a tener lo que aquí se miden libras PSI así como lo estamos viendo aquí entonces esta es la línea de baja presión y esta es la línea de alta presión que comprende de 0 hasta 500 libras la de baja de menos 30 que es vacío cuando se hace evacuación cuando se hace un vacuum hasta 350 libras de presión entonces vamos a conectar la línea azul que viene siendo la de baja presión esta de baja presión a la manguera más gruesa todo el tiempo la manguera más gruesa viene siendo la línea de baja presión y la manguera más delgada viene siendo la línea de alta presión ahora la manguera de de baja presión es la más gruesa y del firing más delgado la manguera más delgada es de alta presión y con el firing más grueso no se pueden intercambiar los conectores por supuesto que estos ya tienen una medida ahora los colores son importantes rojo, alta presión azul, baja presión amarillo, viene siendo evacuación y carga igual, vacío se puede llamar entonces, vamos a usar ahorita los manómetros ahorita como ustedes están viendo están abiertos así se tienen que conectar se van a conectar, se les va a usar el acoplador se conectan, se cierran y se les da vuelta la rosca de acá que va a cerrar la compuerta para que se conecte el sistema del aire condicionado con los gauges no lo hagan conectar y así lo dejen porque no se están conectando simplemente se están acoplando a la línea más no conectando tienen que acoplarse cerrar para que pueda fluir el frión, si es que hay frión hacia los manómetros y revisar cuánta presión hay ya sea en la de alta ya sea en la de baja así que vamos a conectar primero el de baja presión el motor ahorita está apagado todo está apagado vamos a alzar aquí el acoplamiento ok, ya está y tenemos que asegurarnos antes que nada que estas dos líneas estén totalmente cerradas si se encuentran abiertas y si hubiera frío dentro del sistema el frío se sale por la línea de evacuación que es lo que no queremos entonces las dos compuertas tienen que estar cerradas antes de conectarse al vehículo entonces nos acoplamos aquí y cerramos ok igual línea de alta presión levantamos aquí el acoplador nos conectamos y cerramos ahí está ¿qué presión tenemos? tenemos una presión de cero automáticamente este sistema está descargado vuelvo a repetirles lo mismo el vehículo ha sido chocado anteriormente probablemente se le hizo algo de barisha probablemente se reemplazaron componentes pero no hicieron una recarga o no hicieron una inspección por si hubiese quedado alguna fuga alguna manguera rota algún condensador roto alguna expansion ball dañada cosas así entonces como siguiente paso lo que vamos a hacer es cargar el sistema con una lata de frión de 12 o 16 onzas y ver si no hay fugas el problema más grande es que si hay fugas se tiene que reemplazar la parte que está dañada o si se pudiera cambiar de un solo jalón se cambia entonces vamos ahorita a conseguir el frión y lo vamos a cargar así que vamos a hacer eso ok guys antes de cargar el sistema de nuevo acuérdense de que se le tiene que hacer un vacío por si hubiese aire atrapado en el sistema ya que este vehículo ha chocado cuando se hace vacío el medidor tiene que estar hasta el menos 30 eso nos indica que el vehículo está en su máxima capacidad de evacuación de que no hay aire no hay frión no hay agua no hay absolutamente nada en las mangueras eso se le llama vacío y ese vacío lo tiene que retener aproximadamente por media hora así que nosotros vamos a usar una máquina de este tipo una máquina pequeña portátil que es para hacer evacuación si supiéramos que el vehículo está cargado que tuviera frión y que tuviéramos que abrir el sistema para evitar que el frión se salga tendríamos que usar una máquina de recuperación ok entonces esta es una máquina de evacuación únicamente puesto que el vehículo no tiene frión fue chocado y no hay frión que se desperdicie así que vamos a usar la línea amarilla la de descarga y carga ok que viene siendo esta vamos a quitar aquí el acoplador ok y esto lo vamos a conectar aquí en la toma de la manguera de vacío aquí en la vacuum pump más bien dicho y ahí entonces se mantienen cerradas las dos compuertas las dos válvulas y ahora acá ya que se le va a hacer evacuación se tiene que abrir esta esta manguera la de baja presión y esta manguera de alta presión así que vamos a abrir las compuertas para que se comunique la vacuum pump con el sistema ok las vamos a abrir ya están las dos abiertas y ahora sí procedemos a hacer el vacío ok ahí estamos haciendo vacío y recuerden la aguja tiene que caer hasta el 30 más o menos ahí muchas veces un gauge que no está bien calibrado no puede bajar hasta el 30 se necesita que se calibre ahí está ahí está el vacío vamos a hacerle vacío aproximadamente unos 15 minutos que está haciendo evacuación y ya que está haciendo evacuación que le acabamos de cumplir el tiempo cerramos estas dos compuertas para ver si el vacío lo va a retener en esa a esa lectura de 30 pulgadas de vacío así que lo vamos a dejar por 15 minutos recuerden están abiertas las dos de arriba para hacer vacío y están cerradas las dos de abajo y la máquina está accionada el vehículo está totalmente apagado así que por la línea de alta presión no nos vamos a no nos vamos a preocupar puesto que donde se mide la presión de vacío viene siendo en esta de baja ok así que vamos a darle 15 minutos ok guys ya pasaron aproximadamente unos 15 minutos la aguja se mantiene baja pero la máquina se ha apagado o sea que en este paso vamos a hacer lo siguiente vamos a cerrar antes de apagar la máquina vamos a cerrar las compuertas ok y vamos a apagar la máquina y vamos a darle ahora una media hora de descanso a ver si retuvo el vacío si la línea que está marcando ahorita entre el 20 y el 30 subiera cero hay una fuga 100% en el sistema del aire acondicionado guys pero si se mantiene así como está ahorita es muy probable que el sistema haya quedado sellado ok recuerden se tiene que hacer evacuación una para saber si hay fugas y dos para sacar todo lo que hay adentro no tiene que ver ni aire guys ese es el punto de la evacuación porque si hay aire en el sistema el aire se puede congelar a la hora de entrar el frión y se pueden tapar las mangueras y averiar el sistema del aire acondicionado compresor mangueras condensador etc etc ok entonces vamos a dejarlo por media hora y recuerden este servicio lo tiene que hacer únicamente personal altamente capacitado adiestrado que tenga ahí todos los cursos bélicos que puedan tener para meterse a un sistema del aire acondicionado para que no nomás estén ahí contaminando la capa de ozono ok tienen que tener un certificado más o menos de este tipo de la MAC Mobile Air Conditioning Society Certified Technician on Duty si no hacen bien los procedimientos esto es lo que les puede pasar guys los pueden por ahí demandar bajo esta ley de la sección 609 del acta del aire limpio ok una recomendación aquí que se les hace que no le piden a su mecánico que rellene un sistema con liquiaderos mejor reparen esos sistemas guys puesto que los clorofluorocarbonos ok cuando se repara un sistema ayudan a que la capa de ozono no se reduzca pero si al contrario le damos servicios a un sistema con fuga si no lo reparamos los mismos clorofluorocarbonos van a hacer que la capa de sueno se vaya reduciendo más y más y más así que think green ok ahí se los dejo a conciencia guys así que vamos a seguir esperando para que se mantenga el vacío ok guys ya pasó aproximadamente una media hora el vacío se retiene como siguiente paso vamos a desconectar la manguera de carga y descarga ahorita se encuentran los dos las dos compuertas cerradas ok para poder desconectar bien este este conector de aquí posteriormente vamos a a conseguir un perforador de latas de este tipo ok para que nosotros nos podamos conectar con las latas entonces las latas requieren requieren de este tipo de de conector ok así que nosotros vamos a usar ese conector que está aquí que es el perforador dos latas de frión y antes que nada le vamos a poner aceite al sistema aceite con detector de fugas por si hubiese una fuga en el futuro o ahorita mismo que hay una fuga muy mínima que no la haya registrado el gauge se deje una mancha y podamos revisar directamente el problema ahí así que vamos a insertar aceite aproximadamente unas 3 4 onces de aceite con detector de fugas y se va todo el tiempo a cargar por el lado de baja presión todo el tiempo por el lado de baja presión se va a empezar a cargar el sistema ok vamos a utilizar un kit de este tipo vamos a utilizar una manguera donde se le va a meter aceite con detector de fugas ya tenemos el aceite todo el tiempo tiene que ser compatible con el R134 tiene que ser polialquilenglicol el PAG viscosidad 150 viscosidad 100 viscosidad 46 depende de que viscosidad use el compresor es la viscosidad que se le va a meter de aceite ok tenemos el otro acoplador entonces como vamos a trabajar vamos a trabajar de la siguiente manera se va a sacar aquí el pulsador del aceite se le va a conectar a la jeringa en el acoplador ok y a la manguera ahora perdón a la jeringa se le va a meter aproximadamente la mitad esta jeringa es de unas 5 o 6 onzas aproximadamente vamos a meter ahí unas 3 o 4 para que el sistema no esté funcionando en seco y sin detector de fugas ok entonces está así se va a dejar ya preparado vamos a desconectar la línea de baja presión porque ahí se va a insertar ok y se va a insertar como si fuera una ampolleta como si fuera una inyección ahí está ahí está ok ya se le insertó el aceite se vuelve otra vez a poner el conector se vuelve a cerrar a la línea amarilla de carga y descarga se le conecta al acoplador y ahora lo que se va a hacer como siguiente paso se va a encender el vehículo para que nosotros podamos prender el aire acondicionado y a la misma vez estar cargando el sistema así que voy a prender el aire el aire acondicionado junto con el motor para que todo esté trabajando normalmente y a la hora de que se le eche el frío tiene que accionar el compresor si es que no hay ningún otro problema vamos a poner nuestro multímetro de medidor de temperatura aquí a la vista para que lo podamos ver esa es la temperatura que tiene ahora vamos a echar el tion vamos a conectarlo de esta manera todo el tiempo usen lentes no hagan lo que estoy haciendo yo sin lentes usen lentes ya que se metió se va a boca vaquear y se abre la línea de baja presión no la línea de alta la de baja presión ya se está insertando aquí tenemos un side glass donde nos indica el frío que se está metiendo las presiones en los gaches están incrementándose hasta cierta presión que alcance el switch se cierra el switch que va a detectar la alta presión ahí ya se accionó el compresor no sé si al que se van a escuchar ya se accionó el compresor ya está trabajando la línea de baja presión ya está trabajando la línea de alta presión usa 24 onzas estas latas son de aproximadamente 12 onzas entonces vamos a meterle otra lata más cerramos la compuerta de baja y desconectamos la lata que acabamos de usar y se inserta la otra lata vamos a poner vamos a poner la otra lata igual de la misma manera ahí está se agotabaquea se abre la de baja hay que ver que temperatura ahorita tiene ya dentro del habitáculo va disminuyendo la temperatura 74 a 100 como estaba va disminuyendo más y más dale uno dale otro y otro ahí veis ya es una exposición ok ahí va señores ahí va bajando recuerden tienen que tener un ventilador en frente del motor ahorita yo no lo tengo ahorita lo voy a poner para poderlo acelerar aproximadamente a unas 2000 2500 revoluciones y ver que el sistema esté trabajando bien se tiene que poner un ventilador en frente puesto que se va a asimilar se va a asimilar el aire del freeway se va a asimilar el aire de las calles entonces el condensador tiene que ser enfriado por el mismo impulso del aire así que nosotros vamos a poner un ventilador ahorita a la máxima velocidad en frente del condensador va a asimilar el flujo del aire y se va a acelerar el motor aproximadamente de 2000 a 2500 revoluciones y se tiene que bajar la temperatura del multímetro que está detectando la temperatura en Fahrenheit abajo de 60 abajo de 60 tenemos un sistema casi casi en perfectas condiciones así que vamos a hacer el ruido vamos a acelerarlo 59 ahí está pueden usar diferentes tipos de medidores yo tengo este multímetro no es 100% seguro puesto que acá tengo otro medidor hay dos lecturas totalmente diferentes en este medidor la temperatura está abajo de 50 está aproximadamente en 40 la S el multímetro muchas veces no es una herramienta 100% segura pero si no tienen otra cosa pues se tiene que bajar a la S tiene que estar abajo de 60 grados Fahrenheit así como estamos mirando nosotros casi casi está en 40 perdón no olviden de poner este botón de recirculación todo el tiempo para alcanzar unas máximas temperaturas frescas dentro de la temperatura ahí está guys así que problema resuelto vehículo no enfriaba puesto que fue chocado se cambiaron partes este como el condensador líneas compresor que se yo y este no cargaron así que vamos a dejar este vehículo ahorita así como está se lo vamos a entregar al cliente y posteriormente si pasa alguna falla o algo ya trae detector de fuga ya tiene un UV die que si hay alguna fuga nosotros podemos percatar donde está esa fuga así que recuerden todo el tiempo antes de meterse al sistema chequen si hay presión hagan evacuación chequen eléctrico chequen los ventiladores chequen el compresor relays fuses hagan un chequeo general de todo así que los espero para el siguiente video suscríbanse denle like dejen sus comentarios cualquier pregunta o opinión que tengan ahí me la dejan saber y los espero para el siguiente video eso es todo gracias un poco me la dejan Gracias por ver el video.